El 5 de abril de 2007, en un hecho tan doloroso como inexplicable, el país perdía a un maestro. Moría asesinado Carlos Fuente Alba. Compañeros y compañeras, nos vamos encolumnando en esta inmensa marcha provincial. Hoy 4 de abril de 2013, a 6 años del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. El 4 de abril, los docentes, en huelga por reclamos salariales, habían resuelto cortar la ruta 22. Por orden del gobernador Jorge Sovich, fueron reprimidos. Los manifestantes ya se retiraban cuando el oficial José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales, GEOP, disparó una granada de gas lacrimógeno hacia el auto en el que se encontraba Fuente Alba. Gravemente herido en la cabeza, murió al día siguiente. Él era muy comprensivo, muy paternalista y se sentaba en el banco al lado del chico y le decía, vamos a ver en qué nos equivocamos. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que él nos estuvo diciendo todo el tiempo, a ver chicas, ustedes, qué es lo que quieren, miren por la ventana, eran todas casillas de madera, qué es lo que esperamos, queremos que esto cambie. No es que solo los contenía, les daba afecto, él quería que los chicos, te digo más, no solo que aprendieran, sino que les gustara aprender. El 7.69, por voto unánime, el rey es Cana Policía. Y él me dijo, lo que más me gusta de vos es que sos maestra. Siempre nosotros nos habíamos hecho la idea, por lo menos, de que la policía, con los docentes, no reprimía de la misma manera que con nosotros trabajamos. Y acá está Salazar, Benzafe, Matos, Pascuarelli, que son los jefes de policía que estuvieron en el operativo de Arroyito, que fueron los que dieron las órdenes de reprimir y de escarmentar. Por supuesto, ahí está, bueno, Sovich, que fue el que dio la orden al resto, para que se fusilara a Cana. Esos son los responsables. Son dos causas que hay. Que el objetivo de esta división fue poder identificar rápidamente la autoría material del hecho. Nosotros la cuestionamos porque entendemos que es uno solo el hecho que se produce desde la llegada al puente hasta el asesinato, el funcionamiento de Carlos. Pero bueno, la justicia decidió dividirlo. Investiga, por un lado, el hecho que se produce en el momento del asesinato de Carlos, en lo cual está identificado y procesado y detenido el autor material. Y por otro lado, investiga todo lo que fue ese proceso en cuanto a las responsabilidades de los funcionarios políticos que actuaron y de los funcionarios políticos que estuvieron presentes y quienes pudieron haber dado órdenes. Creemos que después de una primera etapa que fue encarcelar al autor material, el asesino cabo José Darío Poblete, en el año, como dije, en el 2008, se abrió la causa Fuente Alba II, en la cual pretendemos que se investiguen los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuente Alba. Aquí lo que nosotros vemos con mucha claridad es que hubo un intento de que fuera disciplinador, un escarmiento fuerte, para que se cesara en una acción de protesta obligada por las circunstancias políticas, sociales y económicas de la provincia. Que ese ataque no fue solamente a Carlos, fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y dejara de luchar. En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre, que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva adentro, un crepo negro en el blanco, que mataron a un maestro. No es cuestión de lamentarse, no me sirve el Padre Nuestro, que se grave en la memoria, que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron fuente al mar. El hecho provocó el repudio masivo. Trabajadores de todo el país llevaron a cabo huelgas, movilizaciones y asambleas. El crimen fue un atentado contra todos nuestros maestros, la bella gente, según los llamó Osvaldo Bayer. Pero su recuerdo y su legado seguirán vivos por mucho tiempo. Busquen la palabra digno, escriban en el cuaderno, que no va con asesino, si mataron a un maestro. Cierren cines y mercados, que cierren los ministerios, que cierren los carrefures, que mataron a un maestro. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. Carlos Fuentealba, presente, Carlos Fuentealba, presente. ¡Gracias! 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 Nosotros llegamos a Arroyito, después de casi más de 30 días de huelga. Habiendo intentado por todos los medios encontrar algunas instancias de discusión que permitieran resolver esto. Y bueno, orgánicamente definimos en nuestras asambleas, ya cumplido todo ese mes de distintas marchas, movilizaciones, gestiones y demás, de no encontrar una respuesta, decidimos ir a Arroyito. Cuando se resuelve esto de Arroyito, obviamente que era pensar en algo que pudiera provocar un impacto tal que el gobierno diera cuenta de cuál era la situación y que destrabe una instancia de discusión. Lejos de destrabar la instancia de discusión, se armó un operativo policial de tal magnitud que hay pocos registros de antecedentes de tanta violencia, tanto ensañamiento, y que tuviera la habilitación para hacer lo que hicieron finalmente. Una represión que tiene tres etapas. La primera etapa, que esta es la ruta 22, aquí vamos a Neuquén y de este lado ya se va a Cutrancó, a Bariloche. Y el puente de Arroyito está casi entrando a esa bifurcación del camino. Nosotros llegamos ahí tipo 9 de la mañana y en ese horario ya estaba montada el operativo policial, con despliegue de todas las fuerzas de choque de la policía provincial, con la presencia de los más altos jefes de la policía, quienes ni bien llegamos aquí, no tuvimos tiempo de organizarnos, nos dijeron tenés 5 minutos y te vas por la buena o por la mala, a mí personalmente. Mientras nos organizamos para ver cómo resolvíamos, directamente sin ningún otro intercambio de palabras, empezaron a volar los primeros gases lacrimógenos y la estampilla de compañeros que, digo, estábamos en un número muy grande, éramos casi mil los que estábamos ahí. Esa es la primera etapa de represión. La segunda, acá hay casi un kilómetro entre el puente y una estación de servicio. Y aquí vuelve otra vez la policía a cargar sobre todos los que estábamos ahí y se produce toda una dispersión de trabajadoras y trabajadoras, la mayoría compañeras docentes, que son perseguidas por el campo aledaño a la estación de servicio. Eso a nosotros nos sorprendió porque ya estaba despejada la ruta. No había ninguna necesidad de continuar la represión corriendo los compañeros tras los alambrados del campo, a campo traviesa, con balas de gomas y gases lacrimógenos. Además, acá hay un hecho donde uno de los policías le dispara a un auto con su itaca. A ese momento, en un momento dado, nosotros le pedimos al jefe policial que detenga esa represión. Esto da muestra de que estaba todo perfectamente comunicado porque a partir de ese diálogo, de esa discusión que hay, ellos detienen esta etapa represiva. Y nos reagrupamos y volvemos a la ruta ya para empezar a subirnos a los autos y volver hacia Neuquén. Este es el camino en dirección a Neuquén. Cuando empezamos a ordenarnos y a reagruparnos, obviamente que el tránsito aquí se hace muy pesado porque la policía larga el tránsito que venía desde Neuquén hacia el sur, con colectivos, camiones, y esto hace que aquí se hiciera todo un atolladero de vehículos. Cuando estamos transitando ya la mayoría de nosotros arriba de los coches, exhaustos por los gases lacrimógenos, porque acá ya habíamos corrido casi dos kilómetros, la orden de la policía es mandar a las combis con la policía especial a rodear la columna y de las combis se empiezan a bajar policías que siguen con la represión aun a los vehículos que ya estaban yendo en dirección de vuelta hacia Neuquén. Es ahí donde uno de los policías dispara sobre el auto en el que va Carlos, no a más de tres metros de distancia. Obviamente le provoca un estado tal que al otro día fallece. Y bueno, a partir de ahí cambia la historia. Se produce el hecho más brutal, más incomprensible, que es el asesinato, el fusilamiento. Nosotros llamamos fusilamiento por la espalda de Carlos que iba en su auto, en el auto de otro compañero. Todos nos subíamos a distintos autos porque era espontánea esa forma de intentar volver. y lo retiramos del auto, tarda como 20 minutos en llegar la ambulancia porque todo esto era un, digamos, insisto, con el tema del tránsito y la policía que desplegaba no solamente personal a pie sino también el camino hidrante que sigue tirando agua mientras sacamos a Carlos del auto. Y bueno, hay una muy fuerte discusión con todos los jefes policiales que estaban allí. Y después de ese momento, bueno, ellos se retiran y nosotros nos volvemos a Cenillosa donde a partir de ahí venimos a Neuquén y se inicia la segunda etapa del conflicto, esto de, el reclamo por principio, la renuncia de Sobi. y a partir de ahí, bueno, después, durante casi 20 días, un proceso en el que se cierra el conflicto reivindicativo e iniciamos esta campaña nacional por el juicio y castigo a los responsables. No solamente al policía Poblete, que es el que dispara a Carlos, contra todos los jefes policiales que actuaron, sino también contra Sobi, que fue quien obviamente dio la orden para que esto se pudiera hacer de la manera que se hizo, ¿no? ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.